Yo empecé a hacer el vino, siempre me gustó, tuve la curiosidad de cómo, quería saber cómo se hacía el vino y cómo era el proceso del vino, pero nunca supe cómo hacerlo, lo intenté por primera vez, falló ese intento y bueno, me incliné por hacer vinagres, los vinagres me quedaban muy buenos y luego conocí a una persona, una amistad mía, Jaylen, su nombre, que ella empezó a comercializar mi vinagre con su marca y entonces yo la enseñé a hacer vinagre y ella me ayuda a empezar con el proceso del vino y me guía. A la hora de nosotros elaborar el vino, cuando terminamos el vino como producto final y el vino llega a la mano de nuestros clientes, no tanto la satisfacción económica que nos puede traer esto, sino cómo ver cuando vemos a nuestros clientes disfrutando de lo que producimos nosotros. Suricata surge a mí, mis compañeros, todos los que me conocen del IPVC, me decían Timón y bueno, como todos saben, Timón es el muñequito de Timón y Pumba y la amistad mía cuando me diseña la etiqueta, que yo le pido que me diseñe una etiqueta para tener mi propia marca en los vinos, ella era próximo a mi cumpleaños y me regala el diseño de la etiqueta y ella, bueno, es la que le pone el nombre de Suricata, y bueno, Suricata Wine, Wine de Vino. El vino, cada uno tiene su aroma particular, depende de la fruta que esté hecho ese vino. Por lo general, al cubano practicamos mucho hacer vinos dulces, porque es lo que más nos piden nuestros clientes, pero también hacemos vinos secos, tintos y semidulces. Últimamente tuve la posibilidad de ser miembro de una pequeña representación de vinicultores cubanos que estuvimos representando, bueno, en este caso a Cuba, a los representantes cubanos que había en este momento allí, como a algunas representaciones internacionales que le hicimos conocer lo que se estaba produciendo en Cuba y que hay productores en Cuba que hoy en día están produciendo buenos vinos, que no tienen nada que envidiarle a un vino importado.